Otoniel Font, Pastor de la Iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina, Puerto Rico Autor del libro, Cómo Recuperar lo Perdido En Sancha 2017, El Modelo del Amor Me gustaría que fuera conmigo al libro de Hechos, capítulo 3 Vamos nuevamente a la historia con la que concluimos anoche ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Levante su manita Ok, pues vamos a continuar con esa misma idea en esta noche Y quiero presentarte algunos pensamientos que creo que pueden transformar tu corazón Y que van a darle un cierre al pensamiento que comenzamos en el día de ayer Con esta historia cerramos ayer Y quiero leerla una vez más completamente En el libro de Hechos, capítulo 3, el verso 1 dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo Que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo Les rogaba que le diesen limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos Le dijo, míranos Entonces él estuvo atento Esperando recibir algo de ellos Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Y tomándolo por la mano derecha le levantó Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos Y saltando se puso en pie y anduvo Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios El verso 10 para completar el capítulo ¿Verdad? Esa porción Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna A la puerta del templo de la hermosa Y se llenaron de asombro y espanto Por lo que le había sucedido Oye bien Han hablado mal de ti Te han criticado Pero quiero que sepas Que lo que Dios va a hacer contigo Va a causar asombro y espanto A todo el que está a tu alrededor Oye bien lo que te voy a decir En el día de hoy Aquel que no te ha amado Te va a tener que respetar Porque lo que Dios va a hacer contigo Delante de sus ojos La transformación que Dios va a traer en tu vida Cuando tú salgas de ensancha Tienes que creerlo Recibirlo La gente te va a mirar Y cuando la gente te vea Van a decir Wow Jamás pensamos que lo podías Jamás pensamos que lo podías lograr Jamás pensamos que podrías salir De esa situación Y tú vas a darle gloria Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y aquellos que te han señalado Aquellos que te han criticado Hay mucha gente en Puerto Rico Que no me ama Hay mucha gente que no me celebra Y eso está bien Pero hay mucha gente en Puerto Rico Que han aprendido a respetarme ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios ha hecho con nosotros En un tiempo donde hay tanta crisis En nuestra isla Donde hay tanta gente cerrando Donde hay tanta gente huyendo La gente que pensó que jamás Sobreviviríamos el problema Cuando pasan por allí Y oyen el testimonio Y ven lo que Dios ha hecho Lo único que pueden hacer Es asombrarse Y yo vengo a decirte En el día de hoy El espanto que ha venido Sobre tu vida Por el problema Que te ha detenido Por tanto tiempo Ese espanto va a pasar A aquellos que te han señalado Aquellos que no te han dado la mano Y lo que Dios va a hacer contigo Es tan grande Que el mundo se va a asombrar De la grandeza de Dios en tu vida Habrá alguien que lo pueda creer En esta hora Ahora ahí es que vamos En un momento Ayer te compartía Acerca del tema Y hoy quiero dar La segunda parte Hablamos Acerca de desatar La grandeza Que hay en todos nosotros Aunque no puedo repasar Todo el mensaje Quiero tan solo puntualizar Dos o tres detalles Te decía verdad Te utilizaba el ejemplo De la oruga Y la mariposa Los científicos No saben Qué es lo que ocurre En la vida de una oruga Que hace que se transforme En mariposa Conocen el proceso Pero lo que no conocen Y lo que no entienden Es cuando es el día Que la oruga sabe Que se tiene que convertir En mariposa Lo interesante es Que la oruga No se puede arrastrar Hasta ser mariposa No hay tal cosa No hay tal cosa Como arrastrarte Toda tu vida Para alcanzar Tu máximo potencial Lo único que los científicos Conocen Es que un día No se sabe qué pasa Pero un día La oruga dice Me tengo que trepar En un árbol Me tengo que colgar De una rama Y esperar Que pase el proceso Para que se desate La grandeza Que hay dentro de mí Y yo creo Con todo mi corazón Que todos nosotros Debemos llegar A un día como ese Un día donde dejemos De arrastrarnos Un día donde dejemos De caminar por el suelo Un día donde dejemos De caminar Por debajo Del potencial Que Dios ha puesto En nosotros Y comenzamos a subir Ese árbol Y nos colguemos De ese árbol Y dejemos Que Dios Saque la grandeza Que hay dentro De cada uno De nosotros Yo creo Con todo mi corazón Que uno Ese día Llega para muchos De nosotros Cuando nos Encontramos Con el modelo Del amor Una de las cosas Poderosas Que ocurre A través del modelo De Jesús El modelo del amor Es que nuestros corazones Se despiertan El amor La pasión La fe De aquellos Que nos buscan Que nos cuidan Provocan en nosotros Que subamos A ese árbol Y permitamos Que Dios desate Su grandeza En nuestras vidas Y todos los que estamos Aquí tenemos que saber Que hemos sido Llamados a esa grandeza Por supuesto La religión Nos ha dicho Que no podemos Aspirar a esas cosas Porque aún La religión Confunde grandeza Con las mismas ideas Que el mundo piensa De lo que es ser grande Pero cuando nosotros Vemos Lo que es la grandeza Para Dios Y comenzamos a caminar Bajo sus principios Entonces nuestra vida Se manifiesta Al máximo potencial Para que esto ocurra Te mencioné ayer Terminé diciéndote Para que esto suceda Tiene que haber Un despertar En las tres áreas De tu vida Tiene que haber Un despertar En tu parte física Tiene que haber Un despertar En tu mente Tiene que haber Un despertar En tus emociones Tiene que haber Un despertar En tu espíritu Tiene que haber Un despertar En tu interior Que marque tu vida Y que te haga Vivir ese potencial Este joven O este niño Este caballero Que está aquí Como vimos ya En la historia Lo observamos Desde nacimiento Había sido puesto A la puerta De la famosa Y es muy triste Ir a la iglesia Y seguir para La vida Toda mi vida Es muy triste Ir a la casa Del Señor Y que mi vida No cambie Es muy triste Ir a la casa De Dios Y depender Toda mi vida De las limosnas Religiosas Y simplemente Quedarme En el mismo lugar Donde siempre Me han puesto Hay mucha gente Que se beneficia De nuestras limitaciones Hay mucha gente Que saca provecho De nosotros Quedarnos en el mismo nivel En el que nos encontramos Pero es bien poderoso Cuando nos encontramos Con Dios Porque cuando nos encontramos Con Él Somos llamados A vivir por encima De todos los límites De los cuales El mundo se ha alimentado Y es bien interesante Cuando vemos esta historia Te recuerdo La parte final Del mensaje Para llevarte A tres puntos En el día de hoy Donde la Biblia dice Que cuando Pedro Llegó allí Y levantó a este hombre Lo puso Sobre sus pies Dice la Biblia Que Él entró Andando Saltando Y alabando A Dios Andando Saltando Y alabando A Dios Una vez más Dígalo Andando Saltando Y alabando A Dios Es bien curioso Que en el verso 9 Es bien interesante Que en el verso 9 Cuando los religiosos Que estaban allí Lo vieron Dice la Biblia Que lo vieron Andar Y alabar Pero cuando Dios lo levantó Él Que hacía Andaba Saltaba Y alababa Pero los religiosos Lo único que vieron Que fue Que Él andaba Y que Él alababa Porque los religiosos No pueden disfrutar Y no dejan Que uno disfrute Del milagro Que Dios ha hecho En nuestra vida Usted ve Este hombre No entró tan solo Caminando Este hombre No entró Meramente andando La Biblia dice Que él entró Saltando En aquel lugar Y yo te decía Anoche Que hay un momento Que llega a tu vida Donde el amor de Dios Se manifiesta De manera tal Que no tan solo Se rompe los límites Sino que Dios Te hace brincar Y sabe lo que Le va a molestar A la gente La gente No le va a molestar Verte caminar Pero la gente Le va a molestar Verte saltar De alegría La gente Le va a molestar Verte feliz La gente Le va a molestar Que tú no tan solo Alaba a Dios Sino que alabas A Dios Con una pasión Habrá alguien aquí En esta noche Que desde anoche Tú estás saltando Que desde anoche Tú comenzaste a decir Sabes qué Yo me llevo En ensancha Si algo me llevo No es tan solo Mi milagro físico No es que se rompen Mis límites Es que me llevo De nuevo La pasión Que me va a hacer Saltar Y voy a entrar Al templo Saltando Alabando Al Señor Habrá alguien En esta noche Que pueda creer Que una vez más En esta hora Cuando terminemos aquí Tu espíritu Va a saltar Y tú vas a ser Lleno del poder De Dios Que cuando la gente Te vea Se quedarán Asombrados De lo que Él ha hecho En tu vida Ahora oiga bien En esta noche Yo quiero enseñar Dos o tres cosas Para entonces Hacer una oración Más Hay tres puntos Muy interesantes En esta historia Que anoche No vimos Número uno El primer punto Que quiero mostrarte Pedro y Juan Lo primero que se nos dice En este capítulo Es que Pedro y Juan Iban juntos El modelo de Jesús Siempre envía A la gente De dos en dos Jesús no estaba Y todavía Ellos tenían La costumbre De ir De dos En dos Lo curioso Es que cuando Pedro se para Frente al paralítico La expresión dice Pedro dijo Míranos Pedro no dijo Mírame Uno de los problemas Que hay en la iglesia Hoy Que no permite Que se manifieste El verdadero amor Es que hay algunos Que lo único Que dicen es Mírame Mírame El modelo Del amor Nunca dice Mírame El modelo Siempre dice Míranos Oye bien Poco a poco Usted va a ver Que hay un montón De gente Hay un montón De gente Pero hay un grupo De personas Que se les sube A la cabeza Lo que Dios Está haciendo Con ellos Usted ve Entendemos Lo que Dios Está haciendo Contigo Y te podemos Aplaudir Que chévere Bonito Pero en el modelo De Dios Nunca la gloria Se la puede llevar Un solo hombre Es bien interesante Porque el último Hombre que yo conocí Que trató de hacer eso Se murió Tratando de cargar El arca Del pacto Por sí solo La Biblia dice Que David Comenzó a traer El arca Y el arca Comenzó a tambalear Y usa Con buena intención Dice la palabra Del Señor Que se puso Debajo Y trató De agarrarla Y cuando trató De tomarla El solo Que pasó Pum Murió Porque la gloria De Dios Es tan pesada Que un solo hombre No la puede llevar El día Que el hombre Que piensa Que el solo Puede llevar La gloria De Dios Ese día La misma gloria Acaba con él La misma gloria Acaba con él Los que conocen Esa historia Saben Que David Cometió un error Tenía una buena Intención Tenía un buen deseo David quería Traer el arca Del pacto A Jerusalén Pero David Consultó A los jefes De milicia En vez de consultar A los sacerdotes Y los jefes De milicia Le dijeron Haz un buen carro Bonito Y que bueyes Carguen Con el arca Y cuando los bueyes Comenzaron A alar el arca Ahí fue que Comenzó a tambalearse Y un hombre Trata de cargarla Y muere David eso Le da temor Y ahora David Consulta Con los que tenía Que consultar Y se da cuenta Que para llevar El arca Del pacto A Jerusalén No se podía Llevar en bueyes Porque la gloria De Dios Nunca fue hecha Para ser cargada Por animales Ni por un solo hombre La gloria de Dios Siempre fue hecha Para que fuera cargada Sobre los hombros De un grupo De sacerdotes Y la Biblia dice Que entonces David Cambia su estrategia Y va al modelo De Dios Que es poner Seis hombres Que carguen El arca Del pacto Uno de los problemas Que causa A veces La fama Que causa El entusiasmo Que ustedes nos dan Y el amor Y el aprecio Que nos dan Es que a veces Se nos sube A la cabeza Yo recuerdo Hace un tiempo atrás Que estaba En un lugar Y la gente Verdad Ya por causa De la televisión Y de todas estas cosas Pues la gente Verdad Admira tanto a uno Y lo celebra Recuerdo un día Que de momento Comienzo a firmar Unas fotos mías En el templo La gente venía Me daba una foto Y yo la firmaba Y cuando veo la foto Era con la misma ropa Que yo tenía puesta Y fue que un hombre Me tomó una foto Buscó un printer Lo puso afuera Y comenzó a venderla Y la gente venía Para que yo le firmara La foto Hasta para eso Ayudamos en la economía De un país Imagínense Verdad Y recuerdo un día Que estoy montado Me estaban montando En el auto Y no era una iglesia Verdad Así como esta Tan espaciosa Verdad Que tiene sus salidas Y demás Sino que Como que teníamos Que salir por el medio De todo el mundo Y de momento Pues está todo el mundo Mucha gente tocándonos Y que si una foto Y que si una firma Y eso comienza La adrenalina de uno Verdad Comienza a subirse De la cabeza Me siento en el auto Y de momento Veo a la gente Tocándome la puerta Del auto Y yo me sentía Un artista Y por un momento Se me subió a la cabeza Por un momento De momento dije Wow Mira como me admiran Y en ese momento Recuerdo haber escuchado La voz de Dios Y me dijo No te toman foto A ti Le toman foto Al Cristo Que ven en ti No es lo mismo No es lo mismo Y cuando Oí eso En mi corazón Que me retumbó Entonces Se me bajó A los pies Por supuesto Mi esposa me hace Siempre que llego a casa Mi esposa me baja Porque donde quiera Que yo voy Me cargan La Biblia Me cargan El maletín Me cargan Las maletas Llego a casa Y lo primero Que mi esposa me dice Saca la basura Cárgame la cartera Llévame la compra Entonces pues ya Usted sabe Ahí ya Todo se arregla Tenemos un perro En nuestra casa Y el perro Lo estamos entrenando Nosotros le llamamos La bestia Porque es un labrador Chocolate Lo que se llama Big bone De los huesos grandes Aparato Como en casa Yo tengo Verá mi esposa Y cuatro hijas Necesitaba más testosterona Pues me compré un perro Entonces Para balancear Entonces Lo estamos adiestrando Pero los otros días Tenemos un entrenador Y he aprendido Muchísimas cosas De cómo adiestrar A mis líderes Adiestrando a mi perro Es más Tengo un mensaje Que se llama Lo que aprendí Del entrenador De mi perro Para enseñárselo A mis líderes Pero una de las cosas Interesantes Es que Llega el entrenador Ahora a casa Y tan pronto El perro Lo ve Sin él decir nada El perro se sienta A mirarlo a él Y yo paso A un segundo plano Y en estos días Oiga bien En estos días Estábamos enseñándole Ahora lo que se llama El recall Que es llamarlo Y que te responda Por seña Para luego Que te responda Tan solo por la voz Para que no te vea Y te responda Y tú lo puedas llamar Donde quiera que está Y lo interesante Es que la forma En que comienza El entrenador a hacerlo Es que el perro Se para frente a él Es nervioso Porque él sabe Que él le va a decir algo Y le va a entregar algo Le va a dar algo Y tan pronto El entrenador le da Entonces yo tengo Que llamarlo Y cuando yo lo llamo Entonces el perro Se queda allí Y de momento Mira así como queda de lado Y tan pronto me mira Yo lo llamo Y el perro viene Pero estoy hablando De una distancia De aquí a allí Y tan pronto El perro viene Donde a mí Yo le doy Su premio Pero automáticamente Se mira Y el entrenador Lo que me dice es esto Lo que tenemos Que lograr ahora Es que él cambie Su mirada De mí A ti Si yo soy Buen entrenador Yo tengo que lograr Que el perro Saque la mirada De mí Para que te siga A ti El modelo Si usted se fija Esta iglesia Es efectiva ¿Por qué? Porque no El que está aquí al frente Que es el pastor Cash Que admiramos Celebramos Con su amada esposa Siempre está buscando Que se transfiera A otros Porque no se trata De lo que la gente Ve en él Sino de lo que la gente Ve en todos nosotros Cuando la reina De Saba Fue a ver A Salomón Le impresionó Le impresionó el templo Y fue por la sabiduría De Salomón Pero sabe De lo que habló De ella De la ropa De los servidores De cómo lo atendieron La gente va a llegar aquí Quizás por la fama Del pastor Cash La gente va a llegar aquí Quizás por el edificio Pero la gente Pero la gente se va a ir hablando Por lo que ve en ti Porque es la unción Que cargamos Todos nosotros Lo que hace Que la gloria De Dios Se manifieste Yo no sé Si estoy hablando En el lugar correcto Pero tiene que acabarse En mi vida Tiene que acabarse Eso de mírame Siempre donde vayamos El modelo del amor es Míranos Míranos Jesús ya no estaba allí Pero Pedro no iba solo Y cuando fue a hacer el milagro Lo primero que dijo fue Míranos Cambia tu atención O cambia la atención De la gente de ti Y ponla en el grupo Ponla en la unción corporativa Número dos Se va a poner mejor ahora Oiga bien Número dos Si queremos modelar Realmente el amor El modelo de Jesús Y ver la gente Transformada Y cambiada en su vida Lo segundo Que tenemos que hacer Es lo que dice la Biblia En esa escritura Donde dice la palabra Del Señor Que Pedro Fijando en él Sus ojos Pedro fijó Sus ojos En el paralítico Esa expresión Algunos estudiosos Dicen Que lo que dice Realmente es Viendo la oportunidad De hacer algo diferente Le dijo Míranos Levántate y anda Vuelvo y repito Cuando la Biblia dice Que Pedro Se fijó Fijó Sus ojos En él Lo que dice es Viendo la oportunidad De hacer algo Diferente Le dijo Mírame Levántate y anda Oiga bien Amor No es darle A la gente Lo que ellos Creen que necesitan Amor es darle Aquello por lo que Cristo murió Por ellos En la cruz del Calvario No es lo mismo Amor Por mis hijas No es yo darle Lo que ellas Quieren Es darle Lo que yo sé Como padre Que ellas Necesitan Si yo le doy A la gente Lo que ellos Creen que necesitan Lo que hago Es mantener A la gente Paralítica Pero si le doy A la gente Aquello por lo que Cristo murió Por ellos En la cruz Del Calvario Los pongo Sobre sus pies Comienzan a andar Comienzan a saltar Comienzan a alabar A Dios Y son de asombro Para el mundo A usted debe Darle un aplauso El Señor Ahí por eso Usted ve Sentimos Siempre La presión Del mundo Usted se va a dar Cuenta que A la iglesia Le ponen la presión De alimentar A los pobres Y la iglesia Alimenta A los pobres Porque es parte De lo que hacemos Los cristianos A mí me está Verdad muy curioso Porque en nuestro país Nos piden Todos los años Que adoptemos Unas escuelas Públicas Y que acondicionemos Las escuelas Públicas Para que los niños Puedan entrar En la escuela Pública Y tomar clases Entonces yo Lo que siempre Me pregunto es Lo hacemos Con gusto Y nuestra gente Está dispuesta A ir a trabajar Pero siempre Me he preguntado ¿Dónde están Los papás Que sus hijos Van a esa escuela Pública ¿Por qué ellos No se agrupan Ellos mismos Si mi hijo Va a ese salón ¿Por qué yo no voy Y cada uno Compra una paila De pintura Y pintamos En el salón Que va a ir mi hijo Completamente De gratis Pagado Pagado Por los impuestos De otro Ni problema Yo lo hago Hacemos parte De lo que tenemos Que hacer Pero no me vengas A poner culpa A la iglesia De que tenemos Que hacer Lo que la gente Cree que tengo Que hacer Yo voy a hacer Aquello por lo que Cristo murió Por ti En la cruz del calvario Usted sabe Que hay mucha gente Que no quiere ser sana Simplemente Porque le sacan Más a su enfermedad Que a su sanidad Le sacan Más cariño Los atienden Los miman Los cuidan Son el centro De atención Donde quiera Que van Y si se sanan Todo eso se va Todo eso se va Pues repito Yo no tengo problema En ayudar al necesitado Yo creo que tenemos Que hacerlo Pero una vez más Te digo la limosna No cambia El que la recibe La limosna Lo único que hace Satisface al que la da Porque aún la limosna No cambia Al que la da Es tu siembra Y tu ofrenda La que te cambia a ti Es tu ofrenda La que Dios multiplica Cuando tú le das Al pobre y al necesitado Dice la Biblia Que a Dios le presta Y dice la Biblia Que él te devuelve Le das un dólar al pobre Dios te da un dólar Para atrás Pero cuando tú Ofrendas Él promete Multiplicarte Al ciento por uno Así que ayuda al pobre Pero si tú quieres prosperar En tu vida Tienes que saber Que no es dándole Al necesitado Lo que ellos creen Que necesitan Tú cargas dentro de ti Algo más que una limosna Tú cargas dentro de ti El poder del amor de Dios Que puede hacer Poner a alguien Sobre sus pies Yo sé que esta primera parte Del mensaje No te va a gustar mucho Pero tienes que recibirlo En el día de hoy Pedro y Juan Sabían Que ellos tenían Que darle a ese hombre Más que dinero Darle dinero ese día Era dejarlo En el mismo lugar Pero Pedro y Juan Habían sido investidos Con el poder Del Espíritu Santo Para hacer que aquel hombre Caminara Para hacer que aquello Que la religión No había hecho Ellos lo iban a hacer En un instante Aquello que aquel joven No había recibido Desde su nacimiento Pedro y Juan Yo vengo a decirte En el día de hoy El modelo del amor El modelo de Jesús ¿Sabe lo que hace? Busca la oportunidad De hacer algo diferente Busca la oportunidad De hacer algo diferente A lo que el mundo Está lo haciendo Busca la oportunidad De poner a la gente Sobre sus pies Cuando tengas a alguien Que extiende su mano Agárralo Tómalo por esa mano Y ponlo de pie Y le dices ¿Sabes qué? Yo cargo algo más grande De lo que tú crees Que necesita Yo cargo dentro de mí El poder de Dios Para cambiar tu vida Para siempre Yo sé que hay gente Aquí en el día de hoy Que saben lo que estoy diciendo Porque tú llegaste A esta iglesia Con la mano extendida Con una necesidad Pero el mensaje De esta iglesia Te tomó por la mano Te puso de pie Y ha hecho de ti Un hombre totalmente nuevo A veces la gente Me pregunta ¿Qué es lo que hace La iglesia por la sociedad? ¿Sabe lo que hace La iglesia por la sociedad? Devolverle a los padres A los huérfanos Aquí hay gente Que no cuidaba De sus hijos Tuviste varios hijos En la calle Antes de venir a Cristo Pero te convertiste Y ahora los buscas Ahora los mantienes Aquí hay gente Que nunca pagaba impuestos Pero ahora Porque te convertiste Ya no te lo roba Ya no te lo esconde Ya no lo guarda Ya no estás por ahí Escondido Aquí hay gente Que estaban a punto De divorciarse Y sabes que Llegaste a esta iglesia Y tu matrimonio cambió Y tus hijos Que iban a tener La posibilidad De perderse Ahora le sirven También al Señor Aquí hay gente Que estaban pidiendo En la línea Para que el gobierno Le ayudara Y ahora no tan solo Es un empleado Sino que tienes El potencial Para ser un empresario Y de ser alguien Que buscaba trabajo Eres alguien Que da Si tú dices Si tú me dices A mí que la iglesia No hace nada Por la sociedad Es porque tú No has visto Los milagros Que hay en cada una De estas sillas De casa de Dios Que hacen que la gente Sean transformada Se pongan sobre sus pies No porque te dimos Y no porque te dieron Lo que tú creías Que necesitabas Hace muchos años atrás Una de mis hijas Me llamaron Me llamó a Estaba en Colombia Predicando Y me llaman La mamá me la pone Ahí está tu hija llorando Y yo diría Rayo que habrá pasado ¿Qué pasó? A mí renuncio ¿Renuncias a qué? ¿Qué pasó? No voy a coger Más clases de piano Y tú me llamas A mí a Colombia Llorando Para decirme Que tú no vas a coger Clases de piano ¿Qué te pasó? No Que no me sale La canción Y tú me Me ha dado una rabia Me ha dado una ira Me ha dado un coraje Yo no quiero que mi hija Sea liberachi Ni que tenga que tocar Pero yo he tratado De exponerla A la mayor cantidad De cosas Para que decidan Que van a hacer Entonces ella Lo que quería Que yo le dijera Tranquila Pues si tú no vas A ser pianista Toda la vida Olvídate de eso Pues si no te Le dije Te voy a decir una cosa Yo llego en dos días Cuando yo llegue a casa Lo primero que yo voy a hacer Es que voy a ir al piano Contigo Y tú te vas a sentar ahí Y me vas a tocar la canción Y no me vuelvas a llamar Y le colgué el teléfono Y le colgué el teléfono Y llegué del avión Y lo primero que hice Fue siéntame Y tócame la canción ahí Y tocó la canción Y le dije Te voy a decir una cosa Si tú no quieres tocar piano Por el resto de tu vida A mí no me importa Pero los fondos no rendimos Si algo no te sale Lo practicas Hasta que lo hagas Hasta que lo hagas Hasta que te sale Pero tú llamarme a mí Para decirme Que te vas a rendir ¿Qué es lo que ella esperaba Que yo le dijera? Yo no le puedo dar A mí no me importa Si ella va a ser pianista Yo lo que no puedo Es darle a ella Lo que ella quería En ese momento Porque la hubiera lisiado Para el resto de sus días Yo tengo que darle Lo que otros padres No le darían Tengo que decirle ¿Sabes qué? En mi casa nadie se quita En mi casa nadie se quita En mi casa No hay perdedores En mi casa porque algo No me sale No vamos a renunciar En mi casa lo intentamos Lo intentamos Lo intentamos Porque Dios me dio niñas Pero mi esposa y yo Tenemos que hacer mujeres Para esta sociedad Y no se hacen mujeres Para esta sociedad Alimentándola Y simplemente Cada vez que extiendan la mano Para la animos Nadársela Yo vengo a decirte En el día de hoy Oye bien hijo de Dios No quiero que te quieran Dos cosas con esto Número uno Si tú vienes a esta iglesia Prepárate Porque algún día En vez de estar estirando La mano Vas a ser tú El que vas a estar levantando A las demás Aquí no te van a mantener Por el resto de tus días Aquí te van a poner Sobre tus pies Vas a comenzar a caminar Vas a hacer lo que tienes que hacer Y segundo Quiero que entiendas En esta hora Que dentro de ti Tú cargas Lo que el mundo Realmente necesita Que es todo aquello Por lo que Cristo murió Por ellos En la cruz del Calvario Ve caminando Con el modelo de Jesús Y el modelo del amor Donde quiera que tú vayas Viendo la oportunidad De hacer algo diferente Pero para poder lograr esto En el día de hoy Hay algo que tenemos que vencer Y yo quiero llevarte a una escritura En el día de hoy Una más Para entonces orar Porque para nosotros Poder lograr llegar A esta dimensión Tenemos que aprender A romper con la mentalidad Religiosa Que le ha enseñado A la gente A aceptar Lo malo Como que viene de Dios Una de las peores cosas Si me ayudas en el piano Por favor Una de las peores cosas Que se ha metido En la iglesia Es la falsa religiosidad De enseñarle a la gente Que lo malo Proviene de Dios Si esto es lo que estoy viviendo Bueno pues esto es lo que Dios quiere Si no pasó Pues es que Dios No quería que pasara Y si no sucedió Bueno pues entonces De alguna otra forma pasara Entonces verás Vamos a Aceptar Lo malo Como que proviene de Dios Y es bien interesante Porque esa mente religiosa Es la que daña el corazón De mucha gente Para recibir los milagros El amor de Dios Es cuando yo le digo A la gente No le digo Acepta Lo que estás viviendo Porque proviene de Dios Es cuando le digo Dios te ama tanto Que no tienes que vivir Así el resto de tus días Vuelvo y repito El verdadero amor de Dios No es decirle a la gente Tranquilo Confórmate con lo que tiene Confórmate con lo que Verdad está ahí Si viene de Dios Acéptalo No El amor de Dios Es decirle a la gente Sabes que No te conformes Porque eso no viene de Dios En el libro de Santiago Capítulo 1 Dice la palabra del Señor En el verso 12 Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido La prueba Recibirá la corona De la vida Que Dios ha prometido A los que le aman Cuando alguno es tentado No diga que es tentado De parte de Dios Porque Dios No puede ser tentado Por el mal Ni Él tienta A nadie Ahora esto lo escribió ¿Sabes quién? Lo escribió el hermano De Jesús Si yo hubiera visto A mi hermano morir Por ti en la cruz Del Calvario Y después te oigo A ti decir Que la enfermedad Que tiene Te la dio Él Y yo vi a mi hermano Morir por ti Santiago le está hablando A un grupo de hebreos Que ellos no creían Los judíos no creían Que existía el mal Por lo tanto En el antiguo testamento Todos lo aceptaban de Dios Todo era Dios Todo era Dios Todo era Dios Y Santiago le dice Espérate, espérate, espérate Oye bien Aquí hay otras cosas operando Y quiero que entiendas Quiero que comprendas Que lo que te vino ahora No es de Dios Hace un tiempo atrás Ya ustedes han oído Parte de mi testimonio Verdad De mi historia Pero cuando pasó El momento tan difícil En nuestra casa En nuestro hogar Donde mis padres Se divorciaron Y entramos en toda Esa crisis Que causó Grandes dificultades Que parecía Que todo se iba a perder Recuerdo un día Estando en la iglesia Viene una dama Y me dice en el pasillo Oh pastor Yo quiero que usted sepa Que Dios permitió Que pasara todo lo que pasó Porque usted siempre Tenía que estar en Puerto Rico Y yo por lo general No contesto a cosas como esa Pero le dije a ella Hermana Espérese un momento Y no se lo dije por ella Me lo dije por mí Porque si yo creo eso Si yo llego a creer eso Acepto mi problema Como de parte de Dios Y es más fácil No resistir Que resistir Yo no hubiera Perseverado hasta hoy Como he perseverado Si pensara Que lo que me pasó Vino de Dios Yo he perseverado Hasta hoy Porque sé que lo que pasó No vino de Dios Yo le dije a ella Hermana Oiga bien Gracias por su palabra Porque sé que no lo dice Con maldad Y es verdad Jonás Iba a ir a Nínive Como quiera O en el barco O en la ballena Pero la ballena No fue Dios La ballena fue su elección Oiga bien Cuando Dios dice Que tú vas para un sitio Tú vas para un sitio O te montas en el barco O vas en la ballena Pero vas para el sitio La ballena En la que tú estás hoy No fue Dios Quien te la mandó Fue que no te quisiste Montar en el barco Pero si Él dice Que vas Vas como quiera Eso es un extra En el día de hoy Para algunos de ustedes Verdad No aceptes la ballena No aceptes Esta ballena tan linda Que me mandó Dios Esta ballena tan rica Que me mandó Dios Esta ballena Era el plan de Dios No, no, no Ese no era el plan de Dios Dios le dije Dios le dice Aquí hay un ticket Hay un boleto Móntate en el bote Móntate en el barco De allí predica No quieres ir Como quiera vas a ir Vas a ir en barco O en ballena Pero llegas Aquí hay gente Que está en la ballena Y no te has salido De la ballena Porque le estás dando Gloria a Dios Por la ballena Pero la ballena Fue tu culpa No fue culpa de Dios Y hasta que tú No entiendas Eso Vas a estar Encerrado en la ballena Y le dije a esta persona Esta hermana Hermana oiga bien Yo no puedo Aceptarle eso Si Dios me quería En Puerto Rico No tenía que lastimar A mi mamá Si Dios me quería En Puerto Rico No tenía que lastimar A mis hermanas Si Dios me quería En Puerto Rico No tenía que lastimar A nuestra iglesia Si Dios me quería En Puerto Rico Lo único que tenía que hacer Era pedírmelo Si me fui para Orlando Porque me lo pidió Hubiera regresado Él pidiéndomelo Si Dios me quería Si Dios me quería En Puerto Rico Me iba a llevar Pero no tenía que hacer Todo lo que pasó Herir a tanta gente Oye viene En el día de hoy Hijo de Dios Dios no es el causante De tu sufrimiento Dios no es el causante De tu dolor Santiago dice Nunca digas Que lo que te viene Malo Viene de Dios El que hace eso No conoce El amor de Dios El amor de Dios Lo que hace Es demostrarte Su amor En medio De tus crisis Las crisis Que han llegado Por tus decisiones Las crisis Que el mundo Ha puesto en tu vida Las crisis Que han llegado Por las malas decisiones De otros Eso es lo que te dice El amor de Dios El amor de Dios Te dice resiste Resiste Porque este no es tu final El amor de Dios Te dice resiste Porque no te vas a quedar ahí Resiste Porque no vas a permanecer ahí Resiste Porque pronto vas a salir Cuando tú no tienes fe Si tienes amor Todo te va a salir bien La Biblia dice Que todo obra para bien No para aquellos Que tienen fe Pero aquellos que aman A Cristo Jesús Todo obra para bien Yo no siempre he tenido fe En mi casa Yo no te puedo decir Que siempre he tenido fe Hay veces que no he creído Hay veces que he querido renunciar Pero algo que nunca ha faltado En mi corazón Es amar a Dios Por encima de todas las cosas Una vez alguien me preguntó Pastor ¿Cuál es tu testimonio? Y me lo preguntó En una entrevista Donde había gente contando Del testimonio De aquel que Dios Lo sacó de la droga Aquel que lo sacó De aquello Y cuando llegó a donde mí Yo no sabía que decir Y lo único que le dije A la persona fue ¿Sabes cuál es mi testimonio? Que yo he sobrevivido A la iglesia Yo he sobrevivido A la iglesia Y la persona me dijo ¿Qué usted quiere decir? He visto lo bueno He visto lo malo He visto lo glorioso Y he visto lo más humano Que haya podido ver Cualquier persona Pero algo hay en mi vida Que nunca he dejado de amar Al Dios que sé Que me llamó Y me escogió un día Nada malo proviene de Dios Nada malo proviene de Él Nada malo proviene de Él Para tu vida Oye lo bien En el día de hoy No fue Dios No fue Dios quien te hizo Lisiado No fue Dios quien trajo Esa necesidad en tu vida Dios no tenía que hacerte Pasar por todo ese problema Yo tengo mucho cuidado Cuando la gente me habla Todo el tiempo Del proceso Del proceso La gente a veces quiere Que nosotros aceptemos El proceso Todo el tiempo Con sufrimiento Y con dolor en mi vida La gente me habla Ah tienes que ir a un desierto Cuando yo veo a Cristo Cristo fue al desierto Una vez A pelear con el diablo Lo venció Y la otra vez Que volvió Fue a orar La otra vez Que volvió al desierto Fue a descansar Después que tú Vences al diablo Una vez No tienes que volverlo A vencer Nada malo Proviene de Dios Santiago le dice A la iglesia Toda buena dádiva Y todo don perfecto Proviene de lo alto Subtitulado por Jnkoil